Conferencia de prensa con relación a la renuncia de Ibarra. A ver, Emilce, contigo. Gracias, Jorge. En estos momentos está hablando el ministro Francisco de Vargas, mencionando sobre la renuncia del viceministro de Seguridad, Javier Ibarra. Escuchemos lo que dice. Muy exigente, muchas veces supeditado, inclusive hasta cuestiones de gestión, de comunicación, de logros y también de consideraciones políticas. Sobre el tema, obviamente, también he hablado con el titular del Poder Ejecutivo, con sus asesores y, bueno, como les decía el día de ayer, luego una conversación y debo decir también a sugerencia mía, el señor agente, perdón, el doctor Javier Ibarra toma esta decisión. Me voy a permitir leerle los términos de la renuncia para que a partir de allí también queden más claras las cosas y puedan hacer las preguntas que consideren convenientes. Y dice así. Señor ministro, mediante la presente pongo a conocimiento de su excelencia a la decisión personal que he asumido de presentar mi renuncia al cargo de vice, ministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior. Asimismo, no quisiera retirarme sin hacer expreso mi profundo agradecimiento, tanto a la oportunidad de trabajo recibida, así como por la confianza en mis habilidades profesionales. Ha sido muy grato para mí trabajar en un ambiente laboral motivador, acompañado de un grupo humano de una calidad inmejorable. Sin otro particular, propicia la ocasión para renovar las seguridades de mi más alta estima y concierto a David Ibarra Mendoza, viceministro de Seguridad Interna. Esta nota fue presentada el día de ayer aproximadamente a las 16 horas. En base a la misma, obviamente se toma como una decisión de forma indeclinable. Yo hago extensivo a mi agradecimiento personal, al doctor Javier Ibarra, y mis deseos de éxito en los emprendimientos que de aquí en adelante los encaren. Van a sobrevenir sobre preguntas. Una de ellas y seguramente la más importante de todas, ¿quién lo sucederá en el cargo? Este es un cargo que exige muchos requisitos y cualidades. En este momento, obviamente, que estamos manejando y barajando nombres, la decisión será tomada en la brevedad posible, porque como ustedes lo entenderán, debe serlo con la consideración y aprobación del titular del Poder Ejecutivo. Las personas que reúnen las cualidades y las características para ocupar este alto y digno cargo generalmente no están desocupadas, es más, se encuentran cumpliendo funciones muy sensibles. Así que no se trata solamente de elegir, sino que aquellos que puedan ser seleccionados estén en condiciones laborales de asumir el compromiso. Y, bueno, estoy ahí con decisión para las preguntas que quieran hacer. Es lo que menciona Francisco, el ministro, en estos momentos. Todavía no se da el nombre del nuevo viceministro de Seguridad Interna. Evaluarán varios nombres. Es lo que hasta el momento está mencionando. Y también habló acerca de los motivos que llevaron a la renuncia de Javier Ibarra, compañeros. Bueno, él ya no está ahí, ¿no? Ya no apareció en esta conferencia de prensa Javier Ibarra. Javier Ibarra, no, no está acá. Ya no apareció. ¿Quién otra autoridad, aparte del ministro, se encuentra allí? Solito él se encuentra, Carlos. No, no trascendió ningún nombre hasta el momento. Sí se habla de varias personas, Jazmín, pero hasta el momento todavía no se confirma nada. Evaluarán, según el ministro, los detalles, los requisitos también que debe contar esta persona para ocupar el cargo. Y tampoco se sabe cuál fue el motivo real de la renuncia de Ibarra. No se saben los motivos reales, Jazmín, a pesar de que se barajan varios motivos, ¿verdad? Por el tema del robo que ocurrió el 8 de enero pasado, cuando el vice ministro se encontraba en la casa de su madre. Y luego también la detención de estas personas implicadas en el hurto de las armas. Bueno, gracias, gracias Emilio por este contacto, muy amable.